Música Buenas tardes, mi nombre es Antonio Barran, trabajo para Polipac México y en esta ocasión estamos en Spopac México 2018. En esta ocasión les voy a presentar nuestra máquina que tenemos una innovación en la cual estamos agrupando paquetes prácticamente Tetra Pax o Tetra Vicks como lo conocen actualmente en el mercado, nosotros hacemos en esta máquina una agrupación, separación y envolvimiento con una nueva tecnología que le llamamos cierre total. Este cierre total me da a mí un ahorro de material en unas producciones de gama alta en donde tenemos producción continua sin hacer ningún tipo de paro y sin ningún desperdicio de material. Después de agrupado, envolvimiento pasamos al túnel de red tractilado en donde al final después de un proceso donde el producto es sujeto a temperatura, obtenemos un paquete compacto y listo para el mercado. Después de nosotros hacer todo el envolvimiento del paquete, pasamos a un proceso que se llama retractilado o termoencogimiento en donde al final obtenemos un paquete compacto y con una imagen de promoción para el cliente en el cual si nosotros vemos es un paquete totalmente visual que encontramos en los mercados listo para abrir. Es una presentación totalmente de innovación en el cual no hay una máquina en el mercado que nos pueda hacer esto de manera automática. Este es un paquete que obtenemos en una producción en estas máquinas. ¡Gracias!